i tenemos aquí con la tabla titan ese setenta y setenta y cuatro que podemos notar un dato mucho y 10 y en esta tabla tiene el problema de que no se conecta a internet he visto en youtube varios tutoriales en realidad no funciona perfectamente pero este esperamos un solucionado problema con este vamos a apagar la tabla el botón está apagando sale aceptar el procedimiento consistirá simplemente en conectar el cable usb ya está preparado para hacer el proceso no 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 y 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 ya está listo enfoquemos la tabla ya se incendio y ahora si viene el proceso WIPI ya está reiniciando con esto podemos decir que ya se ha terminado el proceso de grabación inclusive la podemos desconectar del computador suele esperar que la tabla inicie y probamos conectarla a internet a ver que sucede muchas personas esta tabla le ha generado dificultades y problemas porque no han podido conectar el internet y han probado uno y otro socker y no ha funcionado el socker lo dejaré en la despecha para que lo puedan descargar y revivir su tabla y 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 funciona perfectamente, notamos con los botones de volumen y vamos a ir a la red, con esto pues finalizamos el video y damos por resuelto el problema de este tipo de tablas, suscribanse y para seguir subiendo tutoriales.